¡Suscríbete al canal! Vengo sin comer, echo hambre para el micro Con este estilo pesado y aún así le evito, evito vítores Ese nunca ha sido mi interés, ¿con qué mejor que te enteres? O te partir en tres, chico, piensa un poco antes de actuar O te saco del pescuezo cogido por mi ganzúa Tan solo sabéis charlotear Poneros a mi lado para sentiros basura A su rap endeble, agujeros con un mandoble Frases de diez sobre nueve y aún así no estoy conforme Sé que voy a donde duele, veamos si sois tan hombres Cargo con oro en mis genes, os quiero aspirar al bronce Os dejo espacio, respirar un poco Pararos a analizar las ideas de este loco Ahora a imitar lo que sale de mi boca Y tendréis la mandíbula torcida como por la Nah, mis líneas son sanas, te equivocas Si crees que vas a hacer polvo de esta roca Dispara, quema ropa Y si se quema tu ropa Veamos cuánto de rapero tú portas Será de imaginar que te puede este artesano Mi misil dirigido a tus ejes cartesianos No hay simil ni asimila en lo que he soltado Tan solo asimiles que creen mejores que este pavo Yo, one shot para líneas bravas